¡Buenos días hermosas chicas! Bienvenidos al podcast Alineando tu Corazón con Isacha Marín. En este podcast lo que queremos es enamorarnos de la fe y vestirnos con fuerza y dignidad como lo dice Proverbios 31.25. Hoy es el episodio número 84 y se titula Todo comienza con una duda. Imagínate, imagínate que tú estés pasando por un momento que te estableciste la meta de eliminar deudas, eliminar tarjetas de crédito. Y para eso tú decides y es lo lógico no ir a las tiendas. Pero como estamos en navidades y está esa piquiña de ir a las tiendas a ver y comprar y ya tú sabes, hay fiesta aquí, fiesta allá. Y viene y comienza tu mente a crearte esa duda. Y empieza, voy a ir solamente a mirar. Y después me voy rápido. Y tú sabes que hay una tienda en específico, que por lo menos el grupo de las chicas de propósito y yo coincidimos. Que es bien buena para nosotras, nos encanta mucho. Pues ahí, cuando llegas ahí, desde afuera ya tú estás maquinando. No, 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 yo solamente voy a mirar, yo no voy a ver, no, no, no voy a comprar más nada. Yo doy la vuelta así rapidito y me voy. Desde el parking, desde el estacionamiento ya tú estás maquinando tu mente. La duda ya está creándose. Solamente voy a comprar el regalo de mi sobrino o sobrina y ya, pago y me voy. Entonces, cuando llegas a la tienda, en primera fila, la ropa de mujeres. Y obviamente tienes que mirar porque estás caminando de frente y la ropa está de frente. Y ahí vuelve otra duda y te dice, déjame solamente mirar lo que ha llegado. Solamente, nada, nada más. Y después que cogiste esa camisa tan bella, con ese brilloteo y ese color brillante, tú dices, espérate. Yo tengo que ir al área de zapatos a ver qué llegó, por si acaso hay también una cartera que le pegue. Y después, pues, chequeo el área de casa a ver qué hay. Solamente para mirar. O sea, yo me voy rápido. Y sigue esa duda y esa duda y ves toda la tienda y cuando te miras, estás en la fila con el carrito lleno ready para pagar. Yo no sé si te ha pasado. Yo lo viví en el pasado. Pero te traigo este ejemplo, bien cómico y a veces hasta real, que ocurre. Ocurre mucho y todo comenzó por una duda. ¿Por qué? Porque, como te dije al principio, si mi meta es bajar las deudas y no tener tarjeta de crédito, o si no tengo deudas, pero quiero un viaje en específico y quiero ahorrar, pues no quiero ir, ¿verdad? Gastar allí. Pues, tú debes desde ya quitarlo de tu mente, de tu panorama, de tu mapa. O sea, tú no tienes ni que mirar para allá. Y cuando entras a dudas, ahí la duda sigue creciendo. Sigue formándose esos pensamientos y mientras más tú sigas pensando en lo mismo, vas a seguir incitando a llegar y seguir y comprar y gastar. Tú sabes. Pero, lo mismo pasa con una persona que quiere hacer dieta. Si tú quieres comer saludable porque lo necesita tu salud, pues mira, tú no puedes ir cuando vayas a hacer compras al área de dulce. O sea, esa es la área que menos tú tienes que visitar. O, tú sabes, tú tienes que evitar hasta pensarlo porque no es simplemente que lo veas. Porque yo lo puedo ver y seguirlo de largo. Pero cuando yo estoy pensando, ay, tan rico que sabe eso. Ay, si pruebo un chispito, nada me suena en nada. Ya, la duda es la que te está creando y moviendo a hacer cosas que no debes hacer porque tu meta era otra. Entonces, ¿para qué hablamos de este tema? Vamos a ir a Génesis 3, del 1 al 7. Que dice, esta es la parte donde viene la serpiente y le habla a Eva. Eva estaba feliz caminando por allí, por el Edén, sin nada que hacer, imagínate. Estaba feliz, sin ningún problema. No había ninguna otra mujer que el esposo fuera infiel. Tú sabes, no tenía hijos. Estaba feliz. Y, sin embargo, llegó la duda a través de la serpiente. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. O sea, llegó en forma de duda. Eva sabía la verdad. Pero el enemigo utilizó una forma de engatusarla, de decirle lo mismo de otra forma que es mentira, para ir creando esa duda y que ella siga pensando y pensando en lo mismo. Y ella respondió, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Así nos pasa. Porque si estamos en la tienda y tú dices, voy a ver, y sigues y te vas. Pero en ese momento que tú lo cogiste, la sacaste, una camisita y te la pones así encima, ya tú tienes en tu mente el pantalón, las carteras y los zapatos que lo vas a combinar. Porque tú estás dándole puerta abierta a la duda. Y esa duda va a seguir llevándote y llevándote. Por eso es que el Señor dice, no lo toques, no lo mires. Quédate enfocado en lo que es tu meta. Pero, él llegó con una duda. Y él le vuelve y le contesta, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿por qué Eva tenía que saber el bien y el mal si solamente era ella y su esposa y todos eran felices? Porque llegó la duda. Yo me imagino a ella como que el bien y el mal. ¿De qué rayos me está hablando esa serpiente? Creó la duda. Cuando llega la duda, si tú le sigues dando vueltas en tu mente, llegas al pecado, llegas a lo que él quiere, a que caigamos bien profundo. Y nos demos y nos cocotemos. Pero el bien y el mal, ¿para qué ella necesitaba el mal si ya conocía el bien? Es como que, ¿en serio? Pero como llegó la duda y ella siguió pensando en lo que le estaba entrando por el oído, ella lo siguió aumentando e intensificando. Y dice, ¿y vio la mujer que el árbol era bueno para comer? Mira eso. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Porque antes ella estaba tan feliz que ella ni le pasaba por el lado y ni cuenta se daba. Porque si Dios me dijo que no coma de eso, mira, yo me lo quité de la mente y seguía viviendo por ahí feliz. Pero en el momento que llegó la duda, en el momento que el enemigo te mete en la mente, pasa por Marshall. Pasa por Burlington. Vete allí a la tienda de zapatos que te gusta. ¿Ves? A ver qué llegó. En el momento que llega esa duda, ahí tú empiezas a maquinar. Y mientras más tú le des entrada, más grande hasta que llegas y lo haces. Porque todo comienza en la mente. Todo lo que tú piensas, todo lo que tú actúas, tú sabes, el primer lugar estuvo en tu mente. Lo que ocurre, primero estuvo en tu mente. Entonces, ella ahí empezó a mirar la fruta que antes ni le interesaba. Que antes no sabía que era el mar, pero como se lo mencionaron, ahí creo que la curiosidad. Y dijo, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y por qué ella necesitaba sabiduría si ella era feliz? ¿Y de dónde salió ese término de sabiduría? Si ella vivía con su esposo y con Dios, cuando el enemigo le dijo, vas a ser como Dios. Entonces, ahí ella siguió pensando más cosas. Lo que pasa es que aquí está bien simplificado. Pero yo me imagino revolú de pensamientos, el bombardeo de pensamientos de esa mujer de curiosidades. Porque como le hablaron y ella siguió pensando en lo que le hablaron, ahí se formó más dudas y más dudas y más dudas. Y cuando tú tienes dudas, tú quieres matar la curiosidad. Tú quieres averiguar más. Y tomó su fruto y comió para alcanzar la sabiduría. Si ya ella no había conocido la imperfección, no había conocido nada, todo era perfecto. ¿Por qué quería aspirar a más? Porque ese deseo no era de ella. Ese deseo vino del enemigo que era lo que él quería. Y sin embargo, como él no lo logró, él vino a dañarnos a nosotros también. Y todavía hoy seguimos luchando con esos pensamientos por estar escuchando la voz equivocada. Y esas dudas, tú no puedes permitir que lleguen. Esas dudas, tú las tienes que cancelar desde hoy. Y comió y se lo dio también a su marido. Miren eso. Ese versículo o esos versículos tan pequeñitos, pero tan profundos. Porque todavía, al sol de hoy, nosotras, tú y yo, porque yo me incluyo, vivimos lo mismo. Vivimos unos pensamientos que podemos estar un día feliz y contentos. Y de momento nos llega un pensamiento que nos causa una angustia, una depresión. Y tú dices, pero ¿y qué pasó aquí? Porque yo estoy pensando en esto que ya pasó hace años atrás y yo lo había superado. No, tienes que hacer un alto y escuchar de dónde viene esa voz. Y el aprendizaje que vamos a hablar hoy y a profundizar de Génesis y de Eva, tiene aquí cuatro puntos que quiero que anotes. Primero, que lo que tú tienes que hacer es confiar 100% en Dios. No un 99.9. Cuando llega la duda, la duda no la puedes permitir. Y para no permitir esa desconfianza en mi mente y en mi ser, Marcos 12.30 dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Cuando tú amas a alguien, a ese amor puro, tú confías plenamente en él. Y cuando dice que tú lo amas con toda tu alma, es eso. Acuérdate que el alma es lo que va con Dios. Pues tu alma lo tiene que amar. Tienes que tener el temor de Dios dentro de ti en tu corazón. Y cuando dice que lo ames con toda tu mente, es los pensamientos. Ahí llegamos. Es que en los pensamientos se crean las dudas. En los pensamientos yo creo mi ansiedad. En los pensamientos yo creo mi depresión. Porque es así. Tú no tienes depresión porque yo te diga ahora, estoy bien, ay, tengo depresión. No, es porque tú llevas tiempo pensando en una situación que ocurrió, que te trajo dolor y que tú te sientes tan culpable, que tú sigues como que, y si lo hubiese hecho así. Y si lo hubiese hecho así, me hubiese evitado esto y ahora me están hablando de mí tal cosa y están diciendo tal, ¿entiendes? Y tú sigues maquinando y sigues creando tú misma la duda. Y sigue creando eso. Pero cuando tú confías en Dios, 100%, ahí tú empiezas a contrarrestar. Porque esa duda no puede entrar. Eva lo tenía todo perfecto. Perfecto. Y dejó que la duda entrara. Pero nosotras no podemos. No podemos dejar que entre la duda. Segundo, tú tienes dominio propio. Y no lo digo yo, lo dice la palabra. Y si en algún momento tú te debilitas, para eso tienes el Espíritu Santo, para que te redargullas. Pues segunda de Timoteo 1.7 dice, porque Dios no te dio un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Que en ese momento que tú estás pensando y pensando porque podemos caer, todos los días luchamos con nuestros pensamientos, con nuestros pecados, con nuestras tentaciones. Pero cuando viene ese momento, también el Espíritu Santo te está jalando como que mira, para allá no es. Te sigue poniendo también como que no, acuérdate de este versículo. Acuérdate de esto que hablaron en la iglesia. El Espíritu Santo te va a ayudar, pero tú también tienes que tener dominio propio en el sentido de que, no, 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 espérate. La palabra dice que yo tengo dominio propio. Y yo ahora mismo me siento débil. Déjame orar. Porque ahí estás confiando en Dios. ¿Ves cómo van ligados el uno y el dos? Tres, antes de tomar decisión, consulta. Si eres débil en un área y estás luchando con esa tentación, con ese pecado, pues consulta. Imagínate la historia de Adán y Eva. Que Eva, antes de coger la fruta, hubiese ido a hablar con su esposo y le hubiese dicho, mira, me siento así, vamos a orar juntos, tú sabes, vamos a... El esposo, como no tenía esos pensamientos, no tenía esa duda, se lo hubiese dicho rápido, no, no lo hagas porque Dios me dijo esto. Pero cuando llegó la duda y no buscó ayuda, pues pasó lo que pasó. Pues mira, en Santiago 5.16, confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración ferviente del justo tiene mucho poder. Confiesen sus pecados. Y sabes, pero yo no he pecado. Eso es para los que han pecado, pues que se lo digan, ¿verdad? Para ayudarse y eso. Pues sabes qué, te tengo una noticia. Esos pensamientos que no van alineados a Dios ya son pecados. ¿Qué? Así como la escuchan, mira, en Éxodo 20.17. No codiciarás la casa de tu prójimo. Cuando yo codicio, yo estoy diciendo que yo me metí en la casa y la vivo. No. Cuando uno codicia, cuando en la mente tú deseas esa casa. Cuando en la mente no codiciarás la mujer de tu prójimo. Cuando en la mente yo codicio el esposo de mi amiga. Ya yo estoy pecando. Y ya ahí está entrando la duda a la cual va a llevar a un acto de adulterio si yo sigo creando y sembrando esa duda. Y regándole, echándole agüita para que siga creciendo. Por eso es que desde el pensamiento ya nosotras podemos estar pecando. Por eso hay que evitarlo. Y uno de los ejemplos y las recomendaciones que yo doy en el libro. Alineando tu corazón. De cómo yo contrarresto. Porque yo me doy cuenta lo que yo conozco, ¿verdad? Lo que estoy luchando con. Tan pronto yo me doy cuenta de que estoy pensando lo incorrecto. Digo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Yo rápido contrarresto. Porque si le doy cabida a la duda. Nos lleva al pecado. Y esa frase yo no me la inventé. Esa frase está en 2 Corintios 10, 4 y 5. Léelo los dos versículos. Pero yo llevo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué le estoy diciendo a mi mente, a mi cuerpo, a mi ser, a mi espíritu? Que no importa lo que yo esté pensando, yo voy a obedecer a Dios. Yo voy a quitar ese pensamiento y voy a obedecer a Dios. Y cuarto, ten cuidado. En primera de Pedro 5, 8. Sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Miren, mis chicas. Nosotras que estamos aquí escuchando este podcast. Que queremos enamorarnos de la fe. Que estamos buscando a Dios porque queremos agradarle. Queremos vivir la vida eterna con Él. Queremos estar en primera fila. Sí, mira, cuando Él llegue a buscarnos Jesús. Y a llevarse a su iglesia a primera fila. Claro que sí. Y por eso nos estamos esmerando. Pues nosotras vamos a ser atacadas. Claro que sí. Porque el que está en el mundo, el que ya está perdido, pues Él ya lo tiene allá haciendo y deshaciendo de esas personas. Pero nosotras que estamos luchando por hacer el bien, por agradar a Dios, vamos a ser atacadas con pensamientos. Todos los días vamos a ser atacadas con pensamientos. Así que desde hoy en adelante, yo quiero que tú domines esos pensamientos. Y que tú lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Que no permitas que esa duda siga creciendo. No permitas que tus metas, lo que tú estás escribiendo ahora para el 2024, no permitas que entre dudas. Tú tienes dominio propio y tú lo vas a lograr de la mano de Dios. Así que vamos a orar. Recuerda que para regalar esta Navidad, tienes dos libros de bendición. Alineando tu corazón, una guía para mujeres fuertes y determinadas. Y todo se irá acomodando para construir una fe inquebrantable. Quedan pocos, me pueden conseguir a través de las redes sociales como Ana y Sasha Marín. También lo consiguen en la librería Damasco en Macau o en Amazon.com. Así que vamos a orar para comenzar este día con la mano de Dios poderosa sobre nosotras. Amado Jesús, te damos gracias por tu palabra. Porque tu palabra nos abre los ojos, nos acerca cada vez más a ti. Nos hace comprender, Señor, cómo es que tenemos que vivir y cómo es que tenemos que luchar para salir victoriosas. Padre, te pedimos, Señor, que nos hagas resistentes a las tentaciones. No permita, Señor, que el enemigo nos crea dudas. Ayúdanos, Señor, a ser más fuertes. Fortalece nuestro ser, nuestro espíritu. Fortalece nuestro dominio propio, mi Dios. Confiamos en ti porque tú eres un Dios fiel. Tú eres un Dios que no mientes. Que todo lo que tú dices en promesas, lo cumples. Y te entregamos a ti nuestras vidas para que este 2024 tú nos sigas llevando de victoria en victoria. Te amamos, Dios, sobre todas las cosas. Amén y amén. Gracias por escucharlo hasta aquí. Compártelo, dale like y te veo mañana con el favor de Dios. Bye.